El derecho a poder expresarse es universal, nosotros en la Liga Nacional no vamos a prohibir a nadie que se pueda expresar, entiendo que hacia donde va dirigida su pregunta, cada quien es dueño de sus acciones, cada quien es dueño de sus palabras, nosotros como Junta Directiva y puedo hablar creo en nombre de todos los compañeros de Junta Directiva, tenemos una misión y una misión única que es poder poner a la Liga Nacional en el sitio al mejor que se pueda, el poder generar esos cambios radicales a la administración de la Liga, el poder generar una marca Liga Nacional más fuerte y más solidificada en bienestar del fútbol, los cambios cuestan, los cambios generan algún tipo de reacción a veces negativa, pero con los cambios pues obviamente lo seguro dicen en la vida, una de las cosas seguras de la vida son los cambios, entonces tenemos que estar listos para ello y bueno, en general nos enfocamos en lo positivo y no en lo negativo. El tema es que necesitamos una información para el miércoles para poder preparar para el viernes la premiación en sí, se genera con un espacio de tiempo, si bien es cierto, estamos experimentando, lo hemos querido hacer de la mejor manera chicos, estoy seguro que la segunda gala va a ser mucho mejor que esta, es tan sencillo el poder bajar la aplicación que lo pudimos haber hecho mañana y si la gente realmente lo quiere hacer, se tarda 10 minutos, 5 minutos en poder bajar la aplicación y votar, o sea no se necesita poder tener una semana para poder ver si la aplicación bajó o si puede votar, es algo relativamente sencillo. De acuerdo, de acuerdo y al final como no es un evento abierto al público tampoco, verdad, si lo vamos a televisar, pues obviamente lo que sugerimos nada más es el poder estar atentos al día viernes, va a haber esa promoción del caso para que puedan seguir obviamente y puedan ver la gala de la ley.